Tiene una cara morena y una mirada que a mi me llega Sueño con decirle te quiero, pero veo que es que no me atrevo Voy toda la tarde al parque a ver si lo veo Desde el día en que lo vi ahí dentro de mí algo que me mata Sé que pierdo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado A veces me da mucho coraje volver a otras e intentar camelarlo Mis amigas me han dicho que le eche coraje No, no, y que vaya por él porque un día puede ser que se haga tarde Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasando fría, pasa la hora y yo me muero por esa subvera Ay, 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 toda la noche miro a la luna Pa' que me diga si él es mi fortuna Cómo guardarme este secreto Si poco a poco me queda por dentro Ay, 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 ese niño En mi locura Hay días que no como Y otros días que ni cojo sueño Mi madre a mí me ha dicho Que cualquier día me matan los nervios Dicen que me he vuelto con tal Que me he enamorado Y qué le voy a hacer Si es algo que no sé cómo controlarlo Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasando fría, pasa la hora y yo me muero por esa subvera Ay, 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 toda la noche miro a la luna Pa' que me diga si él es mi fortuna Cómo guardarme este secreto Si poco a poco me queda por dentro Ay, 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 ya, 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 ya Y ese niño es mi condena, y él no sabe que me vuelve loca Pásen los días, pásen las horas, y yo me muero porque si a mí no era Y toda la noche, miro la luna, pa' que me digas si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me quema por dentro? ¡Suscríbete al canal!